La filósofa Geparda, artista integral, maestra de danza intuitiva, haciendo memoria. Pues no lo veo tanto, no sé. Hay mucho más. Pero entonces tú no acabas de sacarle color a aquello de las clases de danza moderna. Lo que ella más práctico era ir allí y hacer fútbol. Pero bueno, pero esta profesora tuvo un accidente, la pobre, le lesionó los cuellos. Ya llegamos todas, llegó a su casa. La directora fue a recibirnos y nos dijo el plan. Y que va y aparece un chico, un chico cubano. Este va a ser vuestro nuevo profesor. Y que ha pasado... O pusieron un profesor cubano como sustituto, de color, alto. Decían que en esos momentos estaba en Madrid trabajando en la tele. Sí, que le digo, me acuerdo de yo. Eran las navidades, no? Eran las navidades que iba a salir, que estuviéramos a loro, que eran muy buenos. Y que Marga que había sufrido, o sea, había caído. Y de momento pues no, le habían perdido. Y empezamos los primeros días. Claro, o sea, había ahí... Juliana, que no hace falta que diga los nombres de los protagonistas. Bueno, pero nada, empezamos los primeros días y tal, y de... Ahí nos quedamos, en los anónimos protagonistas de esta real y verídica historia. Que son las vivencias de la filósofa Geparda. La filósofa Geparda... Que firma su obra plástica, como Juliana Gepardi. Porque como verdaderamente disfruta, es comprendiendo el mundo. Vislumbrando... Vislumbrando... El futuro... Es como disfruta... La filósofa Geparda... La artista visionaria... Constructora no doy con la fórmula de la felicidad. Seguiré buscando. Eso es muy de filósofos... Le interesan las ciencias exactas... A Juliana Gepardi... Eligió el pseudónimo de Juliana Gepardi... A Juliana Gepardi... A Juliana Gepardi... A Juliana Gepardi...